Ha regresado a este pueblo Jesús el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que en silencio está el poblado y las moscas hacen ruido Tomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión no se le olvida a nadie He regresado a mi pueblo porque he venido a vencarme José González García y Antonio López Quesada Francisco Pérez Murguía que salgan a la calzada Y a dos pasos se aproximan se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque presiden en la dreta El enterrador del pueblo ya acabó tres alunieros ¿Por qué sabe de antemano que van a sobrar sombreros? Y pronto terminó el duelo y así oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida apagaron Se oyen pasos de un caballo allá por la plaza vieja Es que en sus patas de palo que poco a poco se aleja